Lo que estamos haciendo hoy día en Los Ángeles es abrir el Centro de Desarrollo MIPPE, el cual viene a ser el número 15 que tiene la Universidad Tecnológica. Y el objetivo nuestro es efectivamente generar una instancia de apoyo a la empresa menor tamaño de la Comuna de Los Ángeles. La Universidad Tecnológica del 2016 se define como un desafío el poder apoyar y contribuir al desarrollo del ámbito productivo, social y cultural en cada una de las regiones de nuestro país, como parte de su tercera misión universitaria. El instalar estos centros que dan atención gratuita a las empresas de menor tamaño para ayudar a crecer en sus negocios y avanzar en sus negocios. Poder nosotros aportar desde nuestra experiencia, expertise con nuestros alumnos, con nuestros académicos para apoyar en la forma en que las empresas pequeñas del comercio desarrollan su actividad es súper potente para el desarrollo del comercio local. Permitimos que nuestros alumnos tengan experiencias concretas y reales de cómo sus conocimientos se aplican en la realidad y por la otra parte estamos apoyando a pequeños y medianos emprendedores que necesitan regularizar, formalizar, normalizar su negocio. Específicamente también nosotros hemos identificado que una de las debilidades de los empresarios pequeños es cómo acceder a estas tecnologías nuevas, cómo tener un mercado más amplio, cómo aumentar la cobertura. Y en ese sentido creemos que el tema del marketing digital, el tema de las plataformas de comercio, el tema de todo lo que tenemos hoy día en talleres son primordiales para poder generar un crecimiento sostenido y que puedan alcanzar las utilidades que ellos requieren en este momento y poder competir también con las empresas más grandes. Y creemos que los profesionales que tienen acá y los alumnos que van a participar en este centro van a ser un real aporte para la comunidad empresarial y los emprendedores de la provincia. Efectivamente viene a cubrir un espacio y una necesidad que tiene la comuna de Los Ángeles. Esta es una zona que tiene un fuerte potencial en el desarrollo turístico y prácticamente el 80% de las empresas en Chile y que se replique también en las regiones está compuesta por empresarios de estos segmentos de menor tamaño. Por lo tanto creemos que el centro efectivamente viene a generar una respuesta a una problemática que tiene la región y de esa forma efectivamente contribuir al desarrollo de esta comuna. Gracias. Gracias.